En el Museo Catedral Vieja de Cuenca reposa el testamento de la esposa de Alonso de Mercadillo, fundador de la ciudad de Loja, Francisca de Villalobos. El documento está fechado el 24 de septiembre de 1564, hace más de 450 años, y como se puede apreciar, los términos jurídicos empleados en la redacción se parecen a los que se utilizan hoy en el derecho. Esta información de gran relevancia histórica lo hizo público el destacado periodista y abogado Ángel Vera. Creo que un dato fundamental que es interesante para la historia de la ciudad de Loja, aparte de ser un documento histórico, jurídico, de interés, de cómo se redactaba, de cómo era la vida, el traspaso de propiedades, la viuda de Mercadillo dice que con su dinero construyó una de las capillas de la Iglesia de la Concepción en Loja. Y no solo se revela este dato importante en el documento, sino también de otros aportes que realizó la esposa del fundador de Loja. Deja incluso dinero para que durante algunos años el cura, el cura capellán, entregue o más bien celebre una misa rezada. Habla también de que entrega a la iglesia unas tiendas que tiene hacia la Plaza Mayor, el Parque Central de Loja. Entonces, ¿qué eran las tiendas? Eran establecimientos de comercio. Gracias a una exposición desarrollada por Marta de Maldonado, directora del Archivo Documental de la Arquidiócesis y Efraín Lucero, encargado del Museo Catedral Vieja de Cuenca, fue posible conocer de la existencia de este escrito. Los asistentes no tienen problemas con la escritura antigua, pues los textos están traducidos. Anteriormente se decía la letra amarrada, la letra manuscrita, que ya se dejó de enseñar en el sistema educativo, pero tiene estas dos características, que usted puede, cualquier persona puede entrar a la catedral y hasta la exposición no tiene costo, el museo sí, pero gratuitamente puede apreciar, para los hermanos lojanos será de especial interés. Loja dependió del Obispado de Cuenca hasta 1876, lo que explica la existencia del documento en el Archivo Cuencano, dijo Vera. Estudiantes, historiadores e interesados en conocer de cerca este legado pueden acudir hasta el museo ubicado al frente del Parque Calderón, en Cuenca. Es un encuentro con nuestras raíces, nuestra historia. Para Sur Noticias, Jenny Malla.